hola a todos hoy vamos a analizar el poderío militar chileno del año 2021 como mencemos en el inventario de chile destacan los tanques leopard 2 a 4 construidos en la empresa krauss maffay de alemania vehículos de combate de infantería marder 1 a 3 construidos por la misma empresa slm famae construidos en chile aviones f-16 de la empresa lo que en martin en eeuu voy en 707 cóndor el biter ms 900 helicóptero utilitario black hawk sistema antiaéreo nasams dos fragatas tipo 23 submarino de ataque clases corpene defensa antiaérea sea sector uno de los más modernos de la actualidad todo esto es parte del armamento que posee chile para la defensa y el combate pese a eso el ranking mundial de fuerza militar como business insider o global firepower este último lo cito en el número 7 de toda latinoamérica debajo de países como brasil venezuela colombia argentina méxico y perú pero por qué pasa esto si chile tiene hasta el momento los submarinos de ataque clases corpene los más modernos de latinoamérica tanques leopard 2 a 4 también los más modernos de latinoamérica aviones f-16 de la empresa lo que en martin estos casas igual son los más modernos de latinoamérica fragatas tipo 23 las más modernas y con menos años de antigüedad voy en 707 cóndor alerta temprana y control aerotransportado único en latinoamérica y así podría estar un buen rato mencionando todos los puntos donde chile es superior a toda latinoamérica la razón de estos puestos tan abajo en los ranking mundiales el número de armas no nos acompaña y nos posiciona bajo nuestros vecinos les voy a dar unos ejemplos chile tiene 90 tanques menos que argentina 20 aviones menos que perú y 40 aviones menos que brasil argentina cuenta con 5 mil miembros activos más y 10 mil personas más aptas para el servicio los transandinos son superiores en número de tanques y aviones sólo quedan por debajo de chile en materia naval con 30 barcos menos perú no se queda atrás en armamento está 39 en el ranking mundial y cuenta con 35 mil militares más que chile además superan aviones a nuestro país aunque muchos de estos no estén operativos para volar según estos datos entregados por los ranking militares chile es muy inferior a países como perú que se podría decir que no tiene fuerza de tanques argentina que prácticamente no tiene armada y méxico que no tiene aviones de combate pero no se pueden comparar sólo el número de armas sino que es necesario hacer un cómputo del potencial tecnológico militar no podemos comparar un tanque leopard 2 a 4 con un t-55 es cierto perú posee 290 de estos pero no son rival para el leopard los chilenos somos superiores en fuerza militar sólo pensando en que tenemos la última tecnología en armas por ejemplo los leopard 2 tiene un cañón que dispara a 4,5 kilómetros de distancia en comparación con perú que tiene tanques t-55 de origen ruso que tienen un alcance de 1,5 kilómetros en el aire tenemos los f-16 son los más modernos del continente estos son superiores en todo sentido a los aviones argentinos peruanos mexicanos colombianos y hasta de brasil la armada la flota chilena tiene 26 años más de vida útil en cambio los peruanos alcanzan sólo 9 los argentinos 14 años los colombianos 12 brasil 17 disuasión por la tecnología a pesar de los números desalentadores el escenario chileno en materia armamentista no es desfavorable los expertos explican que la defensa nacional cuenta con características que la hacen superior a los países de la región y permiten garantizar una defensa eficaz hablamos del efecto de disuasión o sea que el costo de la agresión es más alto que el beneficio esperado por el ataque y esto se lo debemos a las armas de última tecnología con las que cuenta chile sostiene el experto en defensa nacional de la academia nacional de estudios políticos y estratégicos anepe miguel navarro para el experto nuestro país se encuentra en una situación favorable en comparación con los vecinos debido a que hay apoyo político para realizar compras militares de alto estándar hablamos de armamento a nivel tecnológico que es utilizado por todos los países de la otan agrega que la incorporación de los aviones f-16 y de los tanques leopard permite que chile tenga un ejército al mismo nivel que las potencias buélicas mundiales paquete completo para el académico de la universidad adolfo iváñez y experto en defensa nacional fernando wilson lo que le entrega un valor agregado a chile y que hace a la defensa nacional superior a sus vecinos es la incorporación de políticas de defensa completas y no sólo la compra de fierro wilson sostiene que a diferencia de los otros países el nuestro tiene políticas sostenidas de defensa no sólo se obtienen armas sino que además se piensa en la operatividad la mantención la capacitación todo lo que hace que el ejército tenga mayor valor la presencia de los leopard 2 modificados para chile es una ventaja importante para nosotros dice wilson alemania no le vende estos tanques a cualquiera tiene una política muy selectiva además estos tanques no sólo son de última generación sino que están modificados para nuestro territorio fortaleza chilena además de los aviones f-16 y los leopard 2 que son lo más avanzado en armas que tiene chile otra de las fortalezas es la defensa marina el capitán de navío y director de comunicaciones de la armada leonardo chávez explica que la vida útil de un buque es de 50 años lo que se hace es modernizar las armas y el motor todo adentro se moderniza también hay que destacar que chile tiene en carpeta la modernización de toda la flota de f-16 la renovación de los f-5 que podría traer al continente el f-35 que ya fue ofrecido a chile la construcción de corbetas y fragatas por parte de asmar y la renovación de los leopard 1 ve el resumen chile no tiene número pero si tiene calidad y esto da un efecto de disuasión o sea que el costo de la agresión es más alto que el beneficio esperado por el ataque ya para finalizar sólo hacer una crítica constructiva creo que la cancillería ministerio de defensa tienen que tomar un rol más fuerte en la región no puede ser que si argentina se le ocurre mover la frontera chile no responde a nada hay que ponerse más agresivo hacer ejercicios militares o dar unas declaraciones más fuerte aprovechar que chile es líder en la región no debieran pasarlos estos problemas